Hoy es viernes 22 de mayo y estas son las 8 de 8 columnas. El portal de noticias punto y aparte informa que el exalcalde de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz, anunció su renuncia a la Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal luego de las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado por más de 184 millones de pesos durante el ejercicio de su gobierno. El periódico Correo Pública renuncia a Redondo, se desblinda de tranzas y culpa a la alcaldesa de Salamanca de dar información incompleta a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. El periódico AM destaca que la pandemia del coronavirus podría haber dejado sin empleo a por lo menos 100.000 migrantes guanajuatenses que residen en Estados Unidos. El periódico El Sol consigna que por falta de trabajo cierran más de 1.000 empresas de transporte de carga. El periódico Milenio León informa que ante la disminución de delitos no echemos campanas al vuelo, esto lo dice la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad de Guanajuato, Sofía Güell. Zona Franca da a conocer que en Guanajuato crece la corrupción y que seguridad pública y partidos son los más señalados. El portal de noticias Quali revela que el delegado de programas integrales del Gobierno de México en Guanajuato, Mauricio Hernández, alertó ante la circulación y difusión de un mensaje a través del cual se ofrecen apoyos económicos por medio del supuesto programa federal. Es un fraude por medio del WhatsApp, dice el funcionario del Gobierno de la República. El portal de noticias El Otro Enfoque publica que en Silaua autoridades descubren carreras clandestinas de caballos tras medio año de promocionarse en redes. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Lo invitamos a que se enlace a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto Yaparte Radio. Gracias por ver el video.